¡Suscríbete! Acá la chaqueta es todo, ¿viste? Es muy importante. Es un general federal que decide morir con la chaqueta de sus enemigos unitarios. Sí, sí. Sangre federal derramada sobre una chaqueta unitaria. Eso es lo que tenemos que contar. No tenemos otra chaqueta. ¿Tuvo bien? Un poquito de agua, ¿puede ser? A ver si puede ser agua. Por favor, ustedes no se muevan, ¿eh? Esperen acá. Agua, por favor, para los actores. A Dorrego lo mataron el 13 de diciembre de 1828 en Navarro, provincia de Buenos Aires. En ese momento se está imponiendo un proyecto de país sobre otro. El unitario sobre el federal. O sea, es como que acá empieza la grieta argentina. Sí, pero no vamos a empezar por la muerte. Me gustaría más con la batalla de Tucumán. Porque ahí es cuando Dorrego está al mando del general Belgrano y están juntos luchando contra los españoles, contra los realistas. Me parece que ahí empieza el mito. Entonces, desde ahí me gustaría partir. ¿Sí? ¡Sigan avanzando! Calderos. Salud. Calderos. 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 Calderos superiores. Calderos. La batalla de Tucumán Yo lo que no entendía ahí es lo de las langostas. En la batalla de Tucumán pasa algo casi bíblico, que es que una plaga de langostas oscurece la visión del ejército, que, si bien no tenía órdenes de avanzar porque el trumbirato, desde Buenos Aires, le había exigido permanecer en Córdoba... La correlación de fuerzas es totalmente despareja. Acá dice que eran trece cañones realistas contra tres. La batalla de Tucumán El miedo paralizó al ejército español. Piensen que la batalla duró apenas diez minutos. Entonces, me parece que por ahí nos conviene empezar por algo más sencillo. No sé, cómo empezó, cómo fue el inicio de su carrera militar. ¿Podemos ver algo de eso? Sí, claro. Lo que sabemos es que Dorrego estudia en Chile, estudia Derecho, en latín, en una de las mejores universidades de Chile. Igual estudia porque es varón y porque pertenece a la élite porteña. Las mujeres no podían estudiar. Hagamos eso, anotemos un apartado de las mujeres y educación, que quiero que después busquemos algo de eso. A pesar de haber estado de adolescente en las revoluciones de Buenos Aires, es recién en Chile, lejos de su familia, cuando el tipo deja los estudios y se anota como miliciano, aventurero, en definitiva. ¿Cómo aventurero? Es como un meritorio. Sin sueldo, pero con la posibilidad de aprender, de ganarse un cargo, ¿sabes de qué te hablo? Y es ahí, en el ejército de Chile, donde se destaca por su bravura y con solo 25 años lo ascienden a capitán. Ah, un genio. 25 años, ya capitán. O sea, hizo carrera rápido en Chile. Sí. Mirá, vuelve con honores a su ciudad natal. Fíjense la nota con la que se presenta, digamos, públicamente en Buenos Aires. Dice, Dorrego ha donado 100 pesos y pone su persona a disposición de la Junta de Buenos Aires, manifestándose con todo la audible ardor que produce un decidido empeño en obsequio de la justa causa que sostiene esta parte de la América. ¡Guau! ¿Por ahí anotemos esa cita como para tenerla en cuenta? ¿Eso lo tenés para mandarlo? ¿Lo podemos tener? Está el material. Es de la Gaceta de Buenos Aires. Siete pesos gana un soldado. Te volviste loco. Capitán, papá. Me volví capitán. Inocente. ¿Te pensás que la Junta de Buenos Aires va a recibirte con algún título? El título de abogado era tu misión. Soldado. Escuche esta carta de recomendación. Sus luces, nada comunes para su edad y una actividad que le es propia y característica, unida al celo patriótico que le distingue, hace ver cuánto puede esperarse de un joven que reúne en sí tan buenas cualidades a tan relevantes méritos. Mérito para que te maten. Ahí. Dejémoslo ahí. Sí, tenía razón el padre. No consiguió ningún puesto en el ejército de Buenos Aires y tuvo que volver a empezar como aventurero. Está bien. Ahora, de... No tengo un montón de cosas. Dorrego y su ejército marchan día y noche. No está. No, eso no. No, no hay nada. ¿Bajan por el cauce de un río rodeando pequeñas formaciones enemigas? De un río, no. ¿Toman prisioneros, armas, abrigos, animales? No, no hay de eso. No, no hay de eso. En un enfrentamiento, Dorrego recibe un tiro en la garganta. Voz en off, condecorado con un tiro en la garganta, logró ganarse la confianza de sus superiores y el reconocimiento. Y el respeto de sus pares, sí. No, grabamos solamente la batalla de Tucumán. No, ya sé. Sí, ya sé que es difícil, pero bueno. Con la victoria de Tucumán, el triunvirato se disuelve. Los nuevos gobernantes, esta vez de la Logia Lautaro, liderada por San Martín, decretaron honores y ascensos para los partícipes de la victoria y listo. Una placa. A ver, sigamos. El enemigo se retiró. Vamos a emprender viaje hacia Cuyo para unirnos al ejército de los Andes. El general San Martín nos espera. ¡Viva la patria abierta! ¡Viva! Listo, una placa. Una placa, no. Pero bueno, sí, es lo que... lo que da. Es un honor tenerlo al frente del regimiento número uno. Su accionar en la batalla de Tucumán contribuye de una manera muy eficaz al triunfo de la independencia americana. No sé si fue por nuestra bravura, nuestra desobediencia o por la sorpresiva invasión de langostas, pero lo que es cierto es que hemos sido bendecidos por la Virgen de las Mercedes. ¡Ja! La Virgen de las Mercedes. Parece que al jefe de infantería algo le ha divertido. ¿Quisiera compartirnos qué? No, lo que pasa es que lo hace pasar como un milagro cuando en realidad cientos de hombres perdieron su vida por esa victoria. No venimos a reír acá, carajo. El valor es imprescindible durante un cuarto de hora, pero la subordinación es para siempre. Lléveselo. Afuera, barrio. ¡Fuera, carajo! Afuera, dale. Che, ¿tenía un mal día San Martín o siempre era así de estricto? En verdad lo que pasa en ese momento es que el ejército de los Andes no está bien. San Martín y Belgrano ni siquiera se habían reunido todavía. Mantenían estas conversaciones por correspondencia. Que esta corrección sirva para los demás también. Es infantil el jefe de infantería, ¿eh? De espíritu inquieto, revoltoso, sí, propio de su edad. Pero lo cierto es que es un bravo en el campo de batalla. El tema es que, bueno, por el carácter insubordinado, ¿no? En el que lo que venimos hablando generaba cierto temor en los generales y por eso recibe la orden de presentarse en un campamento alejado en Santiago del Estero. Se lo sacan de encima. Tranquilo, barrio. No se lo tome a personal. Se lo destituye para mantener la disciplina de la tropa. ¿Sí? Las tropas realistas están fortalecidas con mayor armamento al punto tal que las batallas de Vilcapuje y Ayohuma fueron una tremenda derrota para el ejército patriota. Sí, se la veía venir, ¿no? Ah, él no fue a la batalla directamente. No, no, no. No va a la batalla. Por eso Belgrano le escribe una carta en donde le pide que se reincorpore al ejército, que en ese momento está diezmado. Es un ejército, digamos, en condiciones paupérrimas, ¿no? En esa carta aparece la expresión según la cual Dorrego, le dice Belgrano, es uno de los más beneméritos hijos de la patria. Acá dice escena 12. Dorrego galopa desbocado por las montañas y acerca a un precario campamento. ¿Y esto? Sí, en verdad, Dorrego podía aspirar a un cargo mayor que ese. Tenía pocos recursos y hacía un tiempo que no le pagaban el sueldo. Lo cierto es que Dorrego está poco tiempo en ese campamento, pero le permite compartir las penurias con la gente del pueblo. Sin casi recursos, le asignan tareas arriesgadas para mantenerlo lejos de Buenos Aires. Bueno, acá dice, repito a Vuestra Excelencia que necesito 500 caballos buenos de los que me asegura que tiene Vuestra Excelencia. No tengo de dónde sacarlos y estoy a pie. Si Vuestra Excelencia se desentiende, daré cuenta tomando los informes necesarios. Esa actitud de desafiar todo el tiempo a las autoridades que no estaban en el campo de batalla es constante. Y bueno, pero por eso lo querían afuera de Buenos Aires, ¿no? Después vuelven... Vuelven derrotados a Buenos Aires con una lección marcial. Sin la gente adentro, es imposible, compañero. Y ahí cuando vuelve a Buenos Aires se casa con Ángela, ¿no? Sí, claro. ¿Esto te va a costar otro sumario por insubordinación? No, los sumarios son por acciones militares. No son importantes. No estés preocupada. ¿Mm? Argentina. Vamos a estar bien. O sea, en un momento se hace periodista. Bueno, era bastante habilidoso para dar batalla, ¿no? Mm. Inmediatamente lo arrestan y lo dejan incomunicado en un calabozo. Sin juicio ni condena, lo suben con lo puesto a un barco y al exilio. Cancelado, Rey. Mm. Dorrego pasa cuatro años en Baltimore, Estados Unidos. En la observación de la vía norteamericana, él reafirma sus convicciones federalistas y vuelve a Buenos Aires convertido ya en nombre político. Claro, o sea, pasa del ejército a la política en ese viaje. Sí, vuelve convencido que el federalismo es el modelo a defender en estas tierras y también de que fundar un país tenía que traer la inclusión de todos y el respeto por las instituciones y las leyes republicanas. O sea, es como que me rescato de tanto desacato. Mirá que bien la rima. Sí. Estuviste bien. Estuviste rápido. Participa de los debates por la Constitución, ¿no? en el Partido Federal y comienza a introducir en la sociedad la idea del voto libre. Claro, acá tiene esa línea. He aquí la aristocracia, la más terrible, porque es la aristocracia del dinero. Ahí lo dije mal. Yo me doy cuenta que lo estoy diciendo mal. Sí, y cuando haces una enumeración por ahí no la destaques tanto. ¿Sigo? Vamos de arriba de nuevo. He aquí la aristocracia, la más terrible, porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre. Véase qué porción hay entre domésticos, asalariados y jornaleros y las demás clases. Y se advertirá quiénes van a tomar parte en las elecciones. A ver, para el baño. ¿Se entiende lo del voto? No. ¿Cómo no? A ver, acá es donde él empieza, donde Dorrego empieza su campaña política, criticando a la aristocracia que está en el poder porque eran los únicos que votaban. Entonces, su estrategia es tratar de conseguir más votantes. Es eso lo que está pasando acá. Y si querés, necesitamos un libro, no sé. A ver qué información le podemos sumar. Mostrame la escena que sigue. Excluyéndose las clases que se expresan en el artículo es una pequeñísima parte del país que tal vez no exceda de la vigésima parte. Es posible esto en un país republicano. Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no puedan tomar parte en las elecciones. Escuche esto. Quienes apoyaron la exclusión argumentaban que los asalariados eran dependientes eran dependientes de su patrón. Pero el capitalista no tiene independencia. Como tienen asuntos y negocios, quedan más dependientes del gobierno que nadie. A esos es a quienes deberían poner trabas. Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces, ¿quiénes quedarían un corto número de comerciantes y capitalistas? Dorrego había logrado extender su voz por todo el territorio. Hierve la opinión pública. Hierve la opinión pública. Quimen todo. Es electo diputado en Santiago del Estero donde comienza a exigir medidas populares. ¿Lo leíste? Partido de los hombres turbulentos, de hombres insignificantes, de los hombres sin fortuna ni ocupación, es decir, de vagos y araganes. Vagos y araganes. Hay que ser cara dura para ser aristócrata. Vagos y araganes. ¿Qué pasa? ¿Tener sirvientes es una profesión o endeudar al pueblo es una ocupación noble? Esto hay que responderlo con astucia y rápido. Yo tengo algo preparado. ¿Son menos ricos que los más de la lista ministerial? Pueden serlo. Y ahora me refiero a las mujeres. ¿Cómo pueden ser más fuertes en conocimientos y menos fáciles en doblegar su opinión? Esto es lo que es preciso. Hasta para calcular y sancionar las contribuciones porque por tener dinero no se adquiere el conocimiento de la riqueza pública. se van a calentar, ¿eh? Y yo también. Norrego se encontraba al frente de las listas por la gobernación de Buenos Aires. Obvio que ganó. Sí. ¿Ganó? Gobernador. Ah, gobernador. ¿Seré gobernador? En la ficción. Ah. Te quiero ver. Como gobernador de la provincia de Buenos Aires me comprometo a conservar y a aumentar las instituciones y a respetar por sobre todas las cosas la seguridad de las libertades. Acaba de renunciar el ministro de Hacienda. Es por eso que hemos decidido fijar el precio máximo para la carne y el pan y se prohíbe terminantemente el monopolio en bienes de primera necesidad. Indultamos a los desertores. Se cesa la leva y se suspende el pago de la deuda externa. Es un salvaje. Es un déspota ignorante. Va a transformar al país en una horda de moros con navajas. Tenemos que detenerlo cuanto antes. Frenarlo no va a ser una cuestión tan fácil. Es que tiene el apoyo popular con esos diarios mugrientos despertó a los salvajes. Justamente. Tenemos que generar un descontento en la opinión pública. ¿Y cómo sería? Muy fácil. Vamos a llevar a cabo un bloqueo económico. Vamos a quitarle todos los recursos para la guerra con el Brasil. Y después vamos a llamar a unas limpias elecciones en la plaza. caballeros hoy es el principio del fin para Manuel Dorrego. Salud. O sea le quieren hacer un golpe de estado. Sí lamentablemente no hay nada que hacer a esa altura. Para acorralar a Dorrego se llama a unas improvisadas elecciones. Sí unas elecciones bastante particulares más bien hay que hablar de conspiración que intentan disfrazar la democrática. Esta gente no vota. Señores orden por favor orden solo pueden votar los que tienen sombrero de copa. De esta manera Lavalle electo gobernador de la provincia de Buenos Aires despliega todo su ejército para encarcelar a Dorrego. Pero se decía así en esta época golpe de estado. No pero bueno para que se entienda más claro y conciso golpe de estado. Exactamente Dorrego sufre el primer golpe de estado de la historia argentina y no va a alcanzar con encarcelarlo para detener su proyecto popular. Hay cosas que no te cierran. No 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 me cierran me me duelen hay cosas que me duelen. No 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 nos no 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 no, Araos de la Madrid Te veías mucho más lindo Cuando usábamos la misma chaqueta O más joven Usted sí que no cambia más, ¿eh? Ni siquiera con la muerte Mirándolo a los ojos Te pido un último favor Llévale esto a Ángela y a las niñas Es lo último que le pongo Puedo dejar Una cosa más La chaqueta Sangre federal derramada Sobre una chaqueta unitaria La chaqueta unitaria La chaqueta unitaria La chaqueta unitaria Tras mis pasos una luz dejé Deseando que alumbrara el camino de las masas Y si acaso ya no estoy aquí El eco de mi voz florecerá mañana No me será de amor, terminará el dolor Resurgirá mi pueblo de tanto andar No me será de amor, terminará el dolor